bueno mi gente espero que les haya gustado mi vídeo anterior sobre century spice road de verdad que les agradezco sus comentarios que lo hayan visto y espero que sea muy bueno espero que haya sido muy interesante y les haya servido para esa primera partida de century spice road en este vídeo vamos a hacer un review del juego o comentarios finales después de haberlo jugado muchas veces no definitivamente es un juego que me encanta para mí es un 5 de 5 mi calificación para los juegos es 5 lo amo 4 me gusta 3 es ok 2 no me gusta y 1 lo detectó este definitivamente me encanta lo amo yo no soy amante de juegos sencillos a mí me gustan los euros pesados pero este juego para el corto tiempo el corto de tiempo que dura tiene una estrategia bastante fuerte el juego incluye una mecánica de building que en este caso tú no barajeas tu mazo cada vez que compras y se te acaban las cartas aquí simplemente compras la carta y va directo a tu mano para que la puedas usar en el turno siguiente en este vídeo también tenemos que decir que no sólo incluimos los componentes básicos que incluye la caja incluimos por ejemplo un playmat que en realidad no lo necesitas para ninguna de tus partidas pero su belleza definitivamente incrementa la experiencia en el vídeo también incluimos dos sets de cartas promocionales que son básicamente combinaciones de las cartas que ya conocemos en la primera simplemente eliges entre intercambiar uno o más de tus recursos o adquirir nuevos recursos en la segunda eliges entre adquirir un nuevo recurso o mejorar uno de tus recursos y en la tercera simplemente eliges entre adquirir nuevos recursos o descansar o retornar a tu mano una de las cartas que tienes en la del descarte bueno amigo espero que hayan disfrutado el vídeo espero que les haya servido de algo nuestras opiniones definitivamente century spyro es un juego que tiene que estar en una ludoteca tienes que probarlo bueno gracias por todo espero que les haya gustado déjenme su comentario que están de acuerdo que no están de acuerdo que les parece el juego hasta la próxima calaboceros nos vamos